Tremendo susto en Got Talent, un concursante a punto de morir en directo. Pedro Volta perdió el conocimiento mientras intentaba escapar de un bloque de agua cerrado por candados. La cuarta semifinal de Got Talent España nos dejó un nuevo susto en directo, ya ocurrido en otras ocasiones, y este viernes los jueces asistieron a un número complicado, que estuvo a punto de costarle la vida al concursante. Pedro Volta se subió al escenario para lograr sacar adelante un número que ya en su día le dio también otro susto. Escapar de un cubo lleno de agua mientras se quita una camisa de fuerza y abren los dos candados que cierran la parte superior del cubo. Y es que hace un año el concursante ya sufrió algo parecido al estar cuatro minutos en parada cardiorrespiratoria. Como él mismo recordó antes de realizar el nuevo número, este viernes el sobresalto fue menor, pero pese a ello tuvo que ser atendido por los médicos en pleno directo. Llevaba un minuto y 53 segundos cuando estaba a punto de conseguir el reto, pero Pedro Volta sufría un síncope. Entrad que ha perdido el conocimiento. Alertaba Santimillán a los sanitarios entre la perplejidad del jurado y el público. Ha sufrido un síncope, que sufren muchas personas que hacen apnea. Tardan poco en recuperarse, pero realmente es angustioso. Explicaba el presentador para intentar tranquilizar a todo el mundo. Y así fue. Al poco, el propio concursante se levantaba y se iba por su propio pie. Todo estaba controlado. No os preocupéis. No me juego la vida en este caso, porque tengo un gran equipo de profesionales. Hemos trabajado dos meses en la parte de entrenamiento. Aseguraba Pedro Volta. Y por si fuera poco, el escapista aseguró que volverá a hacer el número porque creo que he conseguido lo más importante. Superar mi miedo. No me ilusiona que te juegues la vida. El ilusionista quiso dar la cara por todos los que se atreven a hacer números así, porque nos hacen pensar que podremos ir un poco más allá. En este sentido, Volta quiere enseñar a su hija que hay que superarse a sí mismo. Algo en lo que no estuvieron muy de acuerdo los jueces. Así, Risto Mejide le reprochó que No me hace ilusión que te juegues la vida. Aunque respetaba su trabajo. Lo he pasado muy mal. Reconocía por su lado Edurne. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí. Vamos a ver. ¡Gracias!